Buenajuato. En un evento que calificaron de histórico, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que es momento de construir un nuevo camino de tierra adentro ahora con una visión global y planeación de largo plazo, en la cual exista una mayor integración regional en los temas de seguridad, turismo, infraestructura, movilidad, inversiones, desarrollo social y productividad. Por su parte, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servillen apuntó que los cuatro estados aportan el 10% del Producto Interno Bruto del país, gracias al impulso a la innovación, la inversión y la generación de tecnología. Por lo que hizo un llamado al gobierno federal que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre a integrar a la región en el Plan Nacional de Infraestructura como un punto estratégico de crecimiento. El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera López, externó que la región tiene diversos proyectos coincidentes de desarrollo económico y social, pero lo más importante de este acuerdo es la suma de voluntades de los gobiernos estatales para complementar esfuerzos y alinear políticas públicas para definir una región con visión global y de futuro. El anfitrión del evento, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, hizo énfasis en que el acuerdo transformará las potencialidades de la región, trabajando sin apasionamientos políticos, pero con visión objetiva de crecimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!